Excelente noticia que se acaba de dar y es que aquí en México una de las peticiones que yo creo que llevo bastante tiempo ya escuchándolas, yo que me dedico al mundo financiero, de parte de mexicanos que viven en el extranjero es que se pueda de alguna forma invertir en México. Y es que hay mexicanos que obviamente están en Estados Unidos, Canadá, China, Timbuktu, Europa, en todo el mundo y a pesar de que cumplen con los requisitos legales e inclusive estando en un país como Estados Unidos o Canadá o Alemania ganan más de lo que ganaría un mexicano acá en México, ellos no tienen acceso a la banca mexicana. Acceso a esta banca mexicana que les permitiría no solamente poder tener una cuenta de banco, sino poder por ejemplo sacar una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario o mejor aún un crédito del Infonavit o bien empezar a invertir en México. Algo que muchos quieren porque esto, creo yo, esta noticia va a revolucionar mucho y le va a dar mucho la oportunidad a mucha gente que está en el extranjero y que, siendo sinceros, está de forma ilegal y que no tienen forma de ahorrar dinero más que ya sea en efectivo o se están arriesgando que en cualquier momento se llega la migre y los agarra. Y eso es un miedo que yo sé que existe allá. Lo sé, me tocó conocer a mucha gente que estaba en esa situación. Yo en lo personal no lo estuve, pero sí conocí a mucha gente que tenía el miedo de que estaba trabajando y en cualquier momento si lo llegara a parar por alguna razón la policía y encontraba que se encontraba de manera irregular, o sea, ilegal allá en Estados Unidos, los iban a deportar. Y con la deportación, adiós, adiós a todos sus ahorros, o sea, todo el sacrificio que se hizo por llegar allá, por chambear allá, por ahorrar allá, adiós, desaparecería. Y yo les he dicho muchas veces que si te encuentras en esa situación, tu mejor opción, de manera sincera lo digo, es el Bitcoin. Compra Bitcoin a través de un cajero automático. Eso te permite que si te aprenden las 24 palabras y te deportan, tú tienes el banco contigo, está aquí y ni siquiera le tienes que decir que lo tienes en la cabeza. Simplemente te regresas a México y todo tu dinero lo puedes bajar acá en México sin ningún problema, sin que alguna autoridad te tenga que decir algo. Pero bueno, independientemente de eso, hay mucha gente que no le entiende al Bitcoin. Eso es una completa realidad. Entonces, está sumamente interesante el hecho de que el SAT, por primera vez, yo creo que se tardó mucho aquí el gobierno actual. Esto lo debieron de haber hecho casi casi que en el primer mes de la administración del presidente obrador. ¿Se está haciendo al final? Ok, bueno, más vale tarde que nunca. Esta actualización va a permitir que los mexicanos en el extranjero puedan acceder a todos los beneficios aquí en México y aquí en México hay muchos beneficios en estos momentos. Vamos a ver de qué trata. Y es que el SAT acaba de firmar un convenio. Ah, perdón, ustedes no lo pueden ver porque obviamente no estoy en mi laptop porque obviamente preferí escapar aquí porque yo lo... No es que se me cae a olvidarle a mi cargador. Vamos a ver rápidamente, ahora sí. Y es que está saliendo que el SAT firmó un convenio con la Cancillería para la inscripción de RFC de mexicanos en el extranjero. Tú vas a decir, ah, ok, qué chido, qué significa eso. Bueno, esto va a permitir que si tú estás en el extranjero, si tú estás en Estados Unidos, si tú estás en algún país donde estás ganando dinero y quieres ahorrar en México, vas a poder tener acceso a créditos hipotecarios, de tarjeta de crédito. Además, si eres un adulto mayor, si eres mexicano y te encuentras en el extranjero, vas a poder recibir programas sociales como los de los mexicanos de arriba de 65 años, adultos de 65 años. Y vas a tener otros beneficios, como qué otros beneficios podrías acceder. Bien sencillo, vas a tener acceso también a poder meterte a las páginas como CETES Directo y empezar a ahorrar con una tasa de interés de arriba del 11%. Ahorita está más o menos como el 11%, a veces sube el 11.2%. Esto, por ejemplo, en el caso de que estás en Estados Unidos, allá no tienen esta tasa. Allá la tasa que tienen es del cerca del 5%. Si la ibas a encontrar ahí, ahí siempre está el 4.5%. Entonces vas a estar ahorrando en pesos mexicanos a una tasa casi el doble de la que están ganando ya. Eso va a permitir que tú desde allá puedas estarlo. Y de nuevo lo digo, si estás en Estados Unidos y necesitas tener acceso a una banca y eres ilegal, bueno, pues ya lo puedes hacer. Eso es lo interesante. Eso es lo que creo yo es lo más importante. Hay muchos bancos que funcionan de manera digital y vas a poder tener acceso a ellos como Nubank, como Mercado Pago y todos estos bancos que ya vas a poder tener acceso a ellos. Y vas a poder agregar tu tarjeta digital a tu, me imagino que así va a tener que hacerse, a tu teléfono celular, a tu wallet y desde ahí poderla utilizar para pagar en distintos establecimientos. Entonces, si te llegas a regresar a México, tu dinero ya está aquí. Te estuvo esperando todo el tiempo y lo pusiste a trabajar al 15%. Bueno, no tanto. Si estás en Nubank, sí. De hecho, sí, en Nubank vas a poder, fíjate nada más, en Nubank vas a poder tener acceso a inversiones del 15%. ¿Por qué es esto el gobierno mexicano? Bien sencillo, entre más gente venga a ahorrar acá, entre más gente ponga su dinero acá, también ellos ganan más dinero. Porque al final vas a pagar impuestos acá en México. Entonces, es un ganar-ganar. Te permiten tener acceso a la banca acá y al mismo tiempo vas a estar pagando impuestos acá. Entonces, ganas tú, ganan ellos. Y te conviene, sinceramente, yo creo que sí. Y más que nada, digo, por tu situación en la que te encuentras. Además de que vas a poder tener acceso también a estar enviando dinero más rápido desde el extranjero. Y si hay mucha gente que quiere estar en el extranjero y quiere construir una casa, bueno, ya lo vas a poder estar haciendo desde allá. Entonces, sacas un crédito hipotecario, lo pagas literalmente en dólares, porque recibes dólares o euros o libras o lo que sea. Y vas a estarlo podiendo pagar más rápido. Qué interesante, qué interesante concepto. Entonces, pues sí, sí, sin lugar a dudas, está también. Ah, y también sabes qué vas a poder hacer. Vas a poder estar accediendo a las fibras. Fibras. Hay mucha gente que también me ha querido desde el extranjero. Me ha dicho, oye, Aaron, ¿cómo puedo invertir en el new shoring? Pues en las fibras ya vas a poder acceder a ellas, porque en teoría ya vas a poder acceder también a las aplicaciones de inversión tipo GBM. Y ahí están las fibras como Fibra Monterrey o Fibra 1, que se encargan de estar comprando naves industriales y es a rentárselas a las empresas que están llegando desde China, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, sí, vas a tener la oportunidad de ganar más dinero, invertir en México, dejarlo aquí y además generar más dinero. Y con un peso que está más fuerte que el dólar, también tendrías más opciones de resguardarte ante la inflación. De hecho, es una forma en que le podrías estar ganando la carrera de la inflación a, si vives, por ejemplo, en Estados Unidos, le puedes ganar, te puedes salir, te puedes proteger de la inflación. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante que esté este concepto y está muy fácil. También, digo, no está pagado esto, pero en el caso de que lo quieras usar, vas a poder realizar el trámite a través de la oficina virtual del SAT. O quizás sea menos una patada en la ingles que ir al SAT de forma oficial o de forma presencial. Y esto lo vas a hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces, mía, qué chulada, qué chulada. No, creo que se tardaron, pero es más vale tarde que nunca. En fin, llegamos al final del video. Si les gustó el video, apóyenme con su like, con una suscripción y con un comentario. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.